El club oficializó la salida de Guillermo Paredes de Talleres. El jugador irá al Vasco de Gama a préstamo por 6 meses. Volverá para jugar la Copa Sudamericana. Otro jugador que está a un paso de ir al fútbol brasilero es Franco Fragapane. Sería cedido por 6 meses al Fortaleza. Otras posibles bajas que tendrá Talleres será de Renzo Paparelli y Cristiano Ojeda. Ambos son seguidos por el Atenas de la segunda división del fútbol uruguayo. Irán a préstamo para ganar minutos y rodaje. Entre tantas noticias de bajas, Talleres formalizó la opción por Diego Valoyes y adquirió el 80% del paso del jugador. La AFA y el Estado llegaron a un acuerdo para el regreso de los entrenamientos. Los equipos de primera división volverán a entrenar el 10 de agosto.